Hola, truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es sábado, es súper tarde, son cerca de las 6 de la tarde, pero Marcelo pues me va a llevar al evento que hay en Málaga, que está Nick, que es una feria de belleza, y al final, aunque sea tarde, pues hemos decidido ir. Y la verdad que tiene el cielo ganado, da igual la hora que mirar, me lleva el pobre a todos lados. Me acabo de peinar ahora mismo, os estoy subiendo el snap, voy a intentar estar subiendo el snap y grabando un poquito el vlog. Y nada, chicas y chicos, pues ya os digo que esto ha sido como un poco improvisado, se lo ha comentado a Marcelo y dice, venga, vamos, digo, pues venga, vámonos. Así que nada, me lo iré contando un poquito y enseñando a ver qué tal está el evento de Málaga. Estamos a 34 grados, no sé, a casi nada, busca lo que no vea. Sí, lo más bonito del YouTube. No way! Mirad chicas, ahora vamos a pasar por el centro comercial La Cañada que es donde yo voy a mis teforas favoritos, Tamar, Kiko, ahí donde yo normalmente suelo hacer las compras de potis Pues nada, vamos saliendo ya de Marbella y nos vamos encaminando para Málaga, ya nos acabamos de pasar el peaje de Málaga, ya estamos en Málaga prácticamente y Marcel y tu que quieres hacer en el peaje? Chorizo Dice que la más grave que le voy a decir al tío que no quiero pagar que me abra el palo Ya estamos en Málaga, ahora mismo estamos por el alto del aeropuerto, veis el avión ahí? Mirad eso de ahí, es el plaza mayor y es donde muchos fines de semana pues pasamos la tarde que venimos aquí, pues chicas hemos llegado al evento, estamos en la vuelta y está ahí, está súper cerca, yo me creía que era más nervioso la verdad, así que nada, ya hemos llegado al evento pues nada, resulta que el evento ese o la feria o lo que sea está a la entrada de Málaga y yo pensaba que era como más o para el centro o para saliendo de Málaga o algo, no sé por qué, me lo esperaba así y casi que estamos ya, verdad Marceli? Pobrecito, pero de verdad después le gusta Eli concentrada ahí, entrar y pasearse por todos los potingues, oye lo que hacen los marios por nosotros, mira veis esos de ahí? pues ahí está el evento este de la feria o un poco hemos tardado tanto que calor, menos maga que refresquito mira bueno chicas ya estamos dentro y nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias mi amor. Gracias. Gracias. Vamos a ir al Primark. Ya estamos en el Primark. El Primark no he grabado ni blog ni nada porque eso está imponente de gente con el calor que hace. Yo he cogido las camisetas me he puesto en la cola y pues fue. Y es que también hace muchísima calor. Pues nada, hemos estado en las ferias. Hemos ido al centro de Málaga al Primark. Y me compré unas camisetas que os acabo de subirnos en Nacha, que es muy mal la que no me seguís en Nacha, que lo tenéis aquí abajo y en Instagram. Vamos al Plaza Mayor que allí está Primark, está Kiko y hay un montón de tiendas de ropa y demás y ya cenaremos por ahí. ¿Ya sabes lo que decís, mi amor? Mix. Mixed a word. Spine. voula. Pero te lo está pasando bien. Si. ¡Lo vea! Fijate. Fijate y me gusta! Fijate. 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 Fijate, fijate. chicos y chicas pues nada ya me voy hasta muy bien la verdad que como hace tan poquito que cerre la pelu pues me ha dado un poquito de nostalgia porque yo solía venir a las ferias a comprar pues... bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta corta pero intensa visita muchísimas gracias por ver este vídeo y nada que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao